a ver como recargo tío el arma, como se recarga el arma esta mierda mierda corre corre ahí hace 4, champion si va venga va tío lo tienes que hacer a la vez, pero tío aportaros pero madre mía eh 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 que se ve que mueve eh eh que viene que viene eso es que coño hacen a, y esos tan tranquilos ahí tío esos tan tranquilos ahí macho osea aquí esta la la ya puede estar aquí la tercera guerra mundial que esos tíos estarán ahí trabajando tranquilos buenas a todos que pasa people, bueno aquí en un nuevo video, me acabo de bajar esta la demo del Fuse no he jugado todavía, ni siquiera he visto ningún gameplay en ningún lado, no no se ni siquiera de que coño va este juego, simplemente lo quería grabar así como para para que veáis mis primeras reacciones de, digásemos del juego en sí y bueno este es la primera, el primer video que hago de otro videojuego que no sea Call of Duty y espero hacer unos cuantos más, bueno vamos a ello a ver a mi siempre me gusta con mucho brillo brillo a saco, venga vale esto parece que es como una especie de videojuego de infecciones por lo que veo ahí detrás no sé, parece como sí, como una infección vamos a poner campaña normal jugador por no irse de amigo ah mira que guay tío partidas offline, va un jugador partida nueva, vamos a ver Dalton books es un explosivo esto que es, la clase que me puedo pillar supongo, vale a ver este que tiene magneto escudo, arma te digo que quería escudos vale me la pelas, a ver si el escudo este personalizado piroballesta ojo, piroballesta esta arma de asalto xenotecnológica dispara dardos de alta velocidad equipados con mercurio tratado con fuse tiene buena pinta libre distorsión, hombre la verdad es que me voy a pillar esta a mi siempre me gusta jugar en dificultad difícil no sé, se me hace más largo el juego y me gusta más vale, pero aquí no me deja cambiar así que vamos a tener que jugar en normal si ves como es como una especie así de organismos raros wow se ve que como que que potencian radicalmente las armas, no sé que el fuse este es como una especie de líquido de para las armas los jugadores, no? en todas las partidas el mismo tipo de mira eh, cuidado pájaro eh va, si claro va, si vale, a ver yo quien soy pero yo quien soy yo quien soy tío esto compadre habla así como... a ver, han subido por aquí, no? mis colegas así vamos papito, tu fuera de mami va tío, quiero subir ah no, que no se puede, hay que ir por aquí pero no se han ido tío, me han dejado aquí solo macho venga coño bueno, al menos va rápido tío, no es no, que no bajas no, que no bajas por aquí por aquí tío, por allí no quiero subir sube ah, me gusta ahora que? ah mira por aquí vale vale, yo estoy arriba vale vale, con esto se salta ah mira, si ya está, va dejadme en paz ya, pesados que sois unos pesados esto es como una... no me puedo agachar ni nada para ser más pro uy, si pero... este tío es tonto a ver tío date quieto date quieto date quieto ahora que tío, me lo explota todo esa saco? o voy ahí en medio como en sigilo? no me puedo agachar ni nada ah, mierda hostia no, no, no explotes me joder tío, vaya elemento sorpresa perdido hostia, como... como mola la ballista esta tío venga loco hostia, lo he dejado clavado ahí, no jodas hostia, mira, mira que heavy tío hola tío hola, que finas las armas ah, que no lo mato con un tiro, vale, vale es un francotirador, pero esto es en plano así, pero... que se me acaba la munición vale, a ver una madrita no puedo cambiar de arma o... ah mira, si aquí una pipa vale, esta pipa mola me voy ahí en plano... amele, amele amele vamos tete vamos tete granadica, granadica esta tío, tío ándala, ahí hay que meterla mira, 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 mira que... oh, que calidad explota vamos tío, joder, es que están todos los... es que, porque no tengo balas ah, mira dardos, para activar dardos tío, pero si no tengo balas tío, como voy a activar... ah, mira, aquí ¿qué es esto? vale ah, si tengo metralletas también tío venga loco... no se mueren ni para atrás, pero vale tío recarga, recarga champion tío, no tengo granadas ni nada no ¿cómo se tío? aquí, así mira, mira, a este le voy a dar lento a la cabeza nooo uuuh increíble 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 que jugada que jugada pero muere este hijo joder, que lento va el... controles a ver tío, espera controles sensibilidad un poquito más tío que esto va muy lento macho hola falso falsísimo tío mira, es el del escudo tío que pro pero cúbreme, cúbreme este que pro el del escudo tío yo me quedo aquí mira ¿te puedo dar? hostia tío pero madre mía es que claro, hay que ir en equipo claro, pero no me entro en nada tío no me entro ni de la misa a la mitad vale ahora aquí puedo coger el arma tranquilamente ¿dónde está mi ballesta? piro ballesta excelente 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 me está disparando me está disparando a ver macho, estaros quietos estaros todos quietos ¿qué es eso? ahí hay uno es que hay uno que... joder, no me entero ni de la misa a la mitad tío es que no mueren de un tiro macho acostumbre de que mueran de un puto tiro no me entero madre mía, como se nota que no son españoles tío a ver o sea tú ves un... ya no son españoles y ya estaban en su casa hace 5 años tío madre mía nen es que les voy a... es que... capaz que les tire una granada tío no se dan ni cuenta macho venga les voy a joder el chiringuito pon ahí yo C4 champion tío venga va tío lo tienes que hacer a la vez pero tío apartaros que... pero madre mía como se notan que son tíos duros estos macho madre mía tío pon... pon el C4 y se aparta un metro ya ves el tío vaya máquina nen a ver tío es que me hace gracia tío el mío no pero que haces ahí colgado pero... madre mía tío a ver como recargo tío el arma como se recarga el arma esta mierda mierda corre corre tío 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 no se ya verás al final uy loro tío vale 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 lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo toma colateral colateral va tío va tío escóndate ostia mira 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 es que mira... mira como los he dejado tío oh my god tío oh my god tío que... fino eso... eso me gusta ves eso me ha gustado tío que hacen estos tres tío que están mirando estos tres pues estos tíos son retrasados tío jajaja pero que estáis mirando oye sin comentarios vale 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 no no vale vale esta me la apunto chicos esta me la apunto esta me la apunto eh si si esta me la apunto venga tira una granada por ahí tira una granada por ahí y que sea lo que dios quiera ah mira si eh... esta... ah coño se me olvidaba que era asasins creed por eso están mirando ahí los tíos ¿sabes? para decirte por donde es aquí que... aquí que... ¿que ha pasado? ah mira me han dado punticos tenemos que... tenemos que ponerle un nombre a... a este... a este hombre ¿como lo podemos llamar tío? ¿Juan Alberto? no... no... es muy típico Juan Alberto ¿tú como te llamas? tiene que ver así como de serio mira esta hay como... mmmm... ¡Ey! 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 tira para adelante tira para adelante ¡Uy! ¿que es eso tío? que... fino tío venga 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 loco ¡Hala! ¡Hala! ¡Las balas están aquí! ¡Hala! ¡Qué fino! ¡Ey! ¡Ey! tranqui tranqui relaja las rajas relaja las rajas me prende aquí cubierto ah vale que se me acaban las balas ya se me han acabado las balas vamos 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 pero no cosas para... me cago en... vamos da una voltereta una voltereta vale que balas tengo que balas más tengo esta... mira 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 yo he destruido eso hay que darle la cabeza tío ah mira mira aquí detrás aquí detrás hay que darle también o sea están diciendo que tengo que darle detrás y ahora lo oigo ¿sabes? estoy aquí en mi puta bola pues es que mirale tío es que eso no me sigue a mi tío vamos a ver si lo puedo dar detrás ah es como un bio... un bio cuerpo tío eh 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 que sale que mueve eh eh que viene que viene eh eh baja 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 es que tío se... no hace más que venir a por mi macho vale vale ¿Dónde está? ¡Venga recarga chicos! Vamos, vamos, vamos En la cabeza, en la cabeza Va, tío, muérete Muérete, muérete Perfecto Tío, nen Tiene una bomba, una bomba Tío, claro, si tardase menos Ahí está, la ha dado, la ha dado Última granada, última granada Se la tira aquí, ves, y se la come por delante Ahí, ahí, ahí Te la hago, no Ah, si me quedo sin bala Pues a pipa, tío, a pipa Ole, me lo he cargado, me lo he cargado, me lo he cargado Uff, vamos, tete Aturdir Necesito munición, papito Necesito munición, papi Buah, mamita, necesito munición Sí, claro, me ponen las torretas esas, tío ¿Eso se puede destruir o no? Es que esa me interesa, ¿sabes? Porque estoy ahí todo el rato cubriéndome ¿Esto parece que son municiones? ¿Puede ser? Sí, munición Venga, va a flipar ahora Venga Ahora hay que darle aquí en la cabeza, ¿no? Creo Ahí está Muy bien, champion, muy bien Vale, 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 vale Vamos, va Siguiente zona 500 objetivo cumplido ¿Hemos encontrado equipo delante o lo que queda de ello? Sí, ya veo, ya, champion Se han pegado una buena fiesta esto Siempre hay que encontrar un padre En todos los juegos siempre hay que encontrar un padre, tío Un padre, un familiar, en todos los juegos O sea, es que eso ya aburre, tío Un loro pedazo de avioneta, ¿no? Vale, vamos a ver Dispara, dispara Mira, mira, es que si me pongo aquí Vale, 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 vale Vale, ahí hay munición, ¿no? Parece Ahora Ah, sí, claro En este ángulo Se me olvidaba A ver, ahora hay que ir por allí Paliza Non-scope, 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 non-scope Non-scope Eh, 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 tranqui, tranqui Te meto, Anacleto A ver, munición, munición ¡Vamos, Jacob! Están fuertes los chavales Un chavales Un minuto Un minuto ¡Vamos! Un minuto Un minuto Un minuto ¿A través de la pared? Creo que le he dado, tío Helicopter Helicopter ¿Qué pasa? ¿Que matarlo? Ah, no, es bueno, no? Parece que es bueno A ver, llega al punto de evacuación Es que seguro que el helicóptero la palma o algo, tío Es que me juego... Mira, ¿ves? Ya te lo he dicho, tío Es que lo sabía, tío Es que lo sabía, tío Es que tan predecible estos juegos, tío Os lo juro que no me lo he visto ni nada, eh Es que os lo juro, tío No me he visto ni un vídeo, ni nada, ni un gameplay, ni nada, tío Pero es que os lo juro que no sé por qué lo sabía, tío Vale, ya está A ver, sí, voy a salvarlo, sí A ver, el juego está... A ver, no está mal Es el típico shooter Tiene cosas interesantes Tiene sus puntos y tal Pero bueno Tiene su cosa, tiene su qué A ver, no está mal Yo le doy Bueno, aportar una puntuación le daría un 6 o un 7 Está bien el juego para pasárselo Aunque tampoco he jugado demasiado, pero... No me ha acabado... No me ha desagradado Y bueno, hasta aquí ha sido todo, gente Gracias por ver el vídeo Como siempre, un saludo a todos